Ok, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Cristina del Águila y hoy tengo el agrado de presentar este taller que tiene como título que es un e-portafolio. Vamos a ver diferentes ejemplos de los e-portafolios que han realizado mis alumnos en el curso de inglés TI2 de la carrera de traducción e interpretación en UPC. ¿Cuáles son los logros? Antes de empezar quisiera pedirles si es posible que puedan prender sus cámaras web para poder verlos y poder interactuar con ustedes. También pueden activar su micrófono para participar, pueden utilizar la opción de la mano levantada en Zoom o pueden encender su micrófono y yo los escucharé. Estos son los dos logros de aprendizaje de este taller. No sé, Mónica, si me puedes ayudar por favor con el primero. Sí, al terminar el taller el participante analizará los beneficios del e-portafolio. Y Ana, ¿me podrías ayudar con el segundo por favor? Si es que puedes activar tu micrófono. A ver, voy aquí admitiendo a algunos participantes. No te preocupes, Ana, si no es posible. El siguiente logro de este taller es que podamos realizar juntos un esquema de un e-portafolio que podrían utilizar para sus clases. La idea es que con las evidencias, los ejemplos, ustedes puedan también tener diferentes opciones de actividades para sus propios cursos, ¿sí? A ver, un ratito voy a pasar a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a conocernos. Voy a explicarles sobre el e-portafolio, qué es un e-portafolio, cuáles son sus beneficios, un ejemplo de rúbrica de evaluación que se podría utilizar. También vamos a hablar de Wix, que es la página donde los alumnos realizan su e-portafolio. Vamos también a ver diferentes ejemplos de e-portafolios del curso de inglés TI2 en UPC. Antes de terminar, vamos a tratar de hacer un esquema juntos de un e-portafolio en Wix para nuestras clases. Finalmente, terminaremos con preguntas o comentarios que tenga, ¿ok? Hola, Juan, buenas noches. Gracias por activar tu cámara. A mí me gusta mucho ver a mis alumnos en clase y siempre les digo que activen, activen sus cámaras. Uno se siente diferente cuando vea a las personas del otro lado. Entonces, muchas, muchas gracias. Vamos a empezar con esta actividad. Hoy me siento, si pueden, en el chat utilicen un emoji, un emoticón para saber cómo se sienten ustedes hoy. Yo me siento hoy muy, muy, muy feliz. Así que si pueden escribir en el chat un emoji o pueden utilizar una reacción también. Muy bien, Jimmy, Alicia, Francesca. Ok, Oscar. Creo que Oscar estuve en mi taller del día de ayer. Oscar, gracias por conectarte. Carmen también. Muy bien. Ok, entonces espero que estén todos muy bien y que en esta tarde de agosto, tarde-noche, podamos aprender juntos un poco más sobre, sobre esta actividad. Curiosa, qué buena, Alicia. Ahora vamos a ver diferentes ejemplos juntos. Ahora, ¿qué carrera dicto? Para saber un poco de, de ustedes, de las carreras. Creo que hay docentes diferentes de facultades. Entonces, quisiera saber de, de qué carreras. Arquitectura. Ok, Alicia, arquitectura. Arquitectura también, Juan. Traducción, Mónica, trabaja conmigo. Sí, a negocios. Ok, comunicaciones. Qué bonito. ¿Qué otras carreras tenemos el día de administración, psicología, proyectos. Educación. Ok, Carmen. Carmen está por aquí también. Ok, muy bien. Entonces, van escribiendo allí para saber un poco más de las carreras y las facultades en las que dictan ustedes. Gracias. Para empezar, ¿qué es un e-portafolio? No sé si, Juan, puedes ayudarme a leer este, este párrafo. Cómo no. Gracias. Un e-portafolio representa un conjunto de recursos digitales donde el profesor y alumno pueden almacenar, crear, seleccionar, organizar y editar trabajos o evidencias de aprendizaje. El e-portafolio, en una manera. Es una manera, perdón, allí por el typo, es una manera. Es una manera de planificar y de autorregular su proceso de aprendizaje a través de una colección de trabajos digitalizados que integra la tecnología para una construcción innovadora. Excelente. Muchas gracias, Juan. Entonces, el e-portafolio nos va a ayudar a que los alumnos creen en diferentes páginas. En este caso, yo he escogido Wix porque es una herramienta muy sencilla de utilizar y en un PC también la utilizan en otros cursos. Entonces, tienen conocimientos algunos de esa página, ¿no? Pero pueden utilizar otras plataformas también. ¿Cuáles son los beneficios? Aquí también tengo algunos beneficios. Por ejemplo, uno de los beneficios es que un e-portafolio nos ayuda a evidenciar el progreso y el desarrollo del aprendizaje. Los alumnos van a escoger, dependiendo del diseño de la actividad, ellos pueden escoger las actividades más significativas en el ciclo, en la semana que ellos quisieran almacenar en esta página. Y también hacer una reflexión sobre esta actividad, ¿sí? Es por eso que se les pide que reflexionen sobre las tareas que ellos han realizado. Analicen también qué puntos pueden mejorar. Este modelo de aprendizaje que el alumno va a tener a través de esta actividad es definitivamente centrado en él. Va a favorecer la autonomía de los estudiantes en sus aprendizajes. No es que nosotros los profesores les vamos a decir, deben de incluir todas las actividades que trabajamos. Es una opción decirles, ustedes escojan o incluyan por lo menos de esta unidad esta actividad, analicen su progreso en esta actividad. Va a depender mucho de lo que el docente busca. Va a aportar diferentes posibilidades didácticas porque la tecnología nos brinda una infinidad de opciones. Los alumnos van a poder compartir PDFs, PowerPoints, videos, audio, música, enlaces a través de su e-portafolio. Tenemos más, más beneficios. Definitivamente un e-portafolio va a ayudar a que los alumnos utilicen y desarrollen la capacidad crítica, la creatividad. Van a ver algunos ejemplos donde ellos mismos crean sus diseños o ellos mismos se toman fotos para que nosotros los veamos trabajando, diseñando, escribiendo. Va a depender también de la función que nosotros vamos a otorgar a este e-portafolio. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo se va a utilizar? En este caso, por ejemplo, en el curso que yo dicto de inglés TI2, los alumnos comparten su e-portafolio y los demás alumnos pueden acceder a ellos y verlos, pueden comentar, pueden darle like con corazones. Es una manera de interactuar también. Los alumnos tienen una motivación diferente. No es como una tarea que se deja para el día siguiente. Es una tarea, es un trabajo, un proyecto que va a tomar un poco más de tiempo para la elaboración. Puede ser dividido en partes. Por ejemplo, en un semestre de 16 semanas, la primera presentación de su e-portafolio puede ser en la semana 8. Y la segunda presentación, la final, sería en la última semana de clases. Promueve la responsabilidad, la planificación de las tareas, los avances. Ustedes también pueden pedirles que les muestre un avance de su e-portafolio para poder darles algunas sugerencias, algunos tips, cómo pueden mejorarlo. Pero generalmente los alumnos son autónomos. Ellos mismos deciden cómo diseñarlo, cómo hacerlo. Eso sí, al inicio, cuando les explicamos la actividad, tenemos que brindarles las herramientas como tutoriales para saber cómo utilizar Wix. En este caso, que es la página que vamos a utilizar. Así como yo les envié un correo, Gabriela me ayudó con el correo para crear su cuenta de Wix. Ellos deben de crear su cuenta. Y a partir de allí, ellos mismos diseñan su e-portafolio. Como es una actividad que está diseñada para desarrollar el aprendizaje, que los alumnos puedan seguir también un modelo, nosotros les presentamos una rúbrica de evaluación para que ellos sepan qué es lo que se está evaluando en esta actividad, cómo se va a evaluar este e-portafolio. Es una actividad diferente. Nos centramos en el contenido, hablamos mucho de qué vamos a utilizar, qué vamos a añadir en mi e-portafolio, ¿no? ¿Vamos a reflexionar? ¿No va a ser solamente a añadir las trabajos o no? Entonces, con una rúbrica de evaluación, como docentes, nos va a ayudar mucho a que nosotros y ellos sepamos qué es lo que se espera de esta actividad. ¿Cómo se va a organizar mi e-portafolio? ¿Qué contenidos voy a añadir? Va a ser, la idea es que sea un e-portafolio fácil de leer, que podamos encontrar la información, las actividades, que contenga imágenes, videos, que se vea que es una actividad que está organizada, planificada. También, cómo se elaboró la actividad, que en este caso la página es Wix, ¿no? Que es atractiva o no es atractiva, es fácil de, tiene una presentación útil, no hay enlaces o no hay enlaces. Han utilizado, por ejemplo, solo PowerPoint, no han utilizado otras, otros formatos para incluir sus trabajos. ¿Hay una reflexión personal sobre su e-portafolio o no? Entonces, sería bueno que lo que ustedes esperan ver en esta actividad, lo plasmen en su rúbrica, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes consideran que es necesario incluir por unidad una actividad, les ponen, ¿no? Incluye una actividad por unidad, no incluye una actividad, se puede agregar, ¿no? La rúbrica puede adaptarse a los objetivos que ustedes buscan. Si tienen alguna duda, no duden en levantar la manito o escribir en el chat. Podemos hacer este taller bastante interactivo, no necesariamente tiene que ser al final las preguntas. Si tienen alguna pregunta en el momento, me pueden decir, no se preocupen, ¿ok? Ahora, ¿qué es Wix? Wix es la plataforma, es una plataforma de desarrollo web. Es básicamente una forma de hacer una página web, sin que nosotros sepamos de programación, sin que tengamos que programar algo. Es muy sencilla de utilizar. Yo les envié el link tutorial para crearse una cuenta. ¿Podrían escribir en el chat si se crearon la cuenta? Sí, me creé mi cuenta en Wix o no, me creé la cuenta en Wix. Cristina, por fin ya regresé. Hola, Isabel. Buenas noches a todos. Sí, 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 estoy escuchándolas ya hace un rato. De pronto también, para aquellos que por AOV no encontraron ese correo, puedes poner en el chat el enlace. Claro. Gracias. Sí, no te preocupes, ahora lo añado. Gracias. Gracias. Para crear una cuenta de Wix, ahora lo vamos a ver. Pueden crearla con su correo Gmail, pueden crearla con el Facebook. A ver, les pongo en el chat el link para registro y también un video tutorial sobre cómo registrarte. Entonces, voy a abrirlo aquí. Voy a abrir algunos docentes que se están incorporando. Wix sign up. Vamos a hacerlo juntos. Si es posible, todos lo hagamos juntos. Sería ideal porque la idea es que todos al final del taller podamos tener nuestra cuenta y poder empezar, dar un inicio a esta actividad que pueden utilizar con sus alumnos. ¿Pueden ver mi pantalla donde dice crea tu web con Wix? ¿Sí? Ok, perfecto. Excelente. Entonces, esta es la página de Wix, ¿no? Líder en creación de páginas web, empieza ya. Inicia sesión si tienen una cuenta. Si no tienen una cuenta, se pueden crear su cuenta con Facebook, con Google, con Apple. ¿Sí? Entonces, ustedes seleccionan una para crearse su cuenta. Por favor, podría repetir un poquito más lento porque para regresar o envíennos el link como el profesor anterior nos enviaba el link en la plataforma más rápido para nosotros. Muchas gracias. Ahí en el chat les he copiado el link. En realidad yo copié los links aquí para que sea más fácil. Lo puedes ver en el chat, Marta, el link de inicio, de registro. Sí, ahí veo un link que dice... Users. Users. Ahí le da clic. Excelente. A ver, a ver, a ver. ¿Dienen una cuenta? ¿Pueden registrarse? Proceder, dice, ¿no? Listo, en proceder para continuar con el link, ¿no? Ya, sí. Como si es el link. Proceder. Ya. Le damos clic a proceder. Demora un poquito. Le da clic en proceder. Debes de ver esta página que dice Regístrate o continuar con Facebook, continuar con Google. A ver, todos vamos creándonos nuestra cuenta para poder luego avanzar allí y trabajar juntos con la aplicación. Le he dado clic y me dice, buscamos esta página por todos lados, pero quizás... A ver, a ver, dale clic a este otro enlace, Marta, por favor. He mandado otro enlace. A ver si le puedes dar clic allí, en el chat. A ver, a ver, a ver, porque igual, y si buscamos esta página por todos lados, pero quizás aún no podamos ayudar a encontrar lo que buscas. Entonces, entonces, en Google, en Google, escribe, por favor, Wix, registro. V-W-I-X, ¿no? Sí, V-W-I-X. Y ahí seguro nos manda. Ajá, ahí seguramente nos manda a la página de Wix. Empieza ya. Crear un gratis, crea un web gratis, crear un sitio. Ajá, empieza ya, seguramente aparece, Marta. Crea, dice, crea un web gratis, ¿eso? Ajá, sí. ¿Cuál entro? ¿Puedo compartir mi página? A ver, a ver, un ratito, a ver, vamos a ver si puedes compartir. A ver, ¿puedes compartir, Marta, tu pantalla? Unos momentos, por favor, les pido a todos para que todos podamos avanzar juntos. Ayer estuvo muy bonita tu clase, pero no hice nada, porque así es tan rápido. No te preocupes. Y no quiero otra vez estar conmigo. En el Wix, ajá, dale clic ahí a Wix, registro. Dale clic a... No, dale, más abajo, más abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. El que dice es punto Wix. Más abajo, más abajo, un poquito más abajo. Ese de ahí, sí. ¿Este? Sí. Le damos clic. Crea un minero gratis. Ajá. Oye, no, ese no es, a ver, espérame. Wix, registro. Y así estaba ayer en una cosa, otra cosa y al final... Ya, escribe por favor en el Wix, regístrate. Wix, regístrate. Dat, ajá, regístrate. Enter, 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 enter. El primero, el primero, el primero. Y ahora sí. A la derecha, entrar. Ahora empieza ya, igual, no hay problema. Y ya tuvieras avanzado un montón. Yo recién estaba, buscaba páginas y páginas y viera hasta, mira cuánto, uy, me perdí un montón. Entonces, Marta, escríbeme por el correo y nos conectamos un día por Zoom y lo hacemos juntas. Empieza, empieza. No, pero la idea es, la idea es hacer el curso y ahí, porque yo acá está. Ya está. ¿Con tu correo? Puedes, claro, puedes con tu hotmail, no hay problema, con tu contraseña. ¿Creo una contraseña o...? Puedes crear una contraseña o utilizar la que te proponen. ¿Ah, puedo crear una? Claro, tú puedes crear una contraseña. Te agradezco un montón. Con esto avance, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ya todos tenemos nuestra página de Wix, ¿sí? Una vez que tenemos la página de Wix, vamos a iniciar sesión. Entonces, todos, por favor, inicien sesión en su página de Wix para que veamos juntos cómo es la presentación. Deben de aparecer así, de esta manera. Ahí sí, ¿pueden ver todos mi pantalla? ¿Todos estamos ahí? Sí. Así es como se ve en blanco, ¿no? No hay ninguna página creada. Esta página en sí de Wix la podemos utilizar de diferentes maneras, no necesariamente para un portafolio. Ustedes también pueden crear una página web de cualquier tema, contenido, para quizás un emprendimiento o presentarlo. Es una página gratuita que está habilitada y la pueden compartir, ¿ok? Entonces, de esta manera ustedes van a empezar, o los alumnos empezarían a hacer su portafolio, ¿no? Crear un nuevo sitio es cómo van a empezar. ¿Qué tipo de página web quieres crear? Es lo que nos pregunta. Ustedes tendrían que escoger qué es empresa, tienda, fotografía, música. Depende del tipo, les va a dar sugerencias, ¿ok? Y hay uno que dice portafolios y CVs. Entonces, en nuestro caso, le damos clic a portafolios y CVs, ¿ok? Hay unas opciones que les da, por ejemplo, deja que Wix Addy la cree por ti. Les hacen preguntas y ustedes van respondiendo y de acuerdo a eso ya les crea una plantilla. O eligen ustedes una plantilla y la personalizan, ¿ok? Arrastrando y soltando. Hay diferentes opciones. Pero vamos a ver en el primero que dice Wix Addy empieza ya. ¿Qué tipo de sitio quieres crear? Entonces, vamos respondiendo juntos estas preguntas. Un portafolio. ¿Un portafolio de qué? Un portafolio de escultura, de diseño. Por ejemplo, en las clases de arquitectura, ¿no? Como lo muestran, como comentaron algunos docentes que son estudiantes de arquitectura, fotografía, cerámica, decoración, estilista, ilustrador. Por ejemplo, un portafolio de arquitectura comercial. Ahí hay una opción para los docentes que son de arquitectura, música, diseño, de juguetes, alimentos, pianista, de diferentes temas, diferentes. Portafolio general. Vamos a ir aquí con un portafolio general. Siguiente. ¿Qué necesitas en tu nueva web? En tu nueva página web. ¿Necesitamos un chat o no? ¿Necesitamos un formulario de suscripción o no? ¿Qué necesitamos? Vamos a crear programas de entretenimiento, de entrenamiento, perdón. Vamos a crear grupos, es una tienda, planes de precios, reservas. ¿Qué necesitamos en nuestro Wix? Quizás videos, donde podamos compartir videos también. ¿Ok? Podría ser un blog. Vamos a dejarlo allí. Siguiente. ¿Cuál es tu nombre completo? Los Wix, generalmente en la página aparece el nombre del alumno o lo que ustedes hayan colocado. ¿No? Podrían colocar, yo voy a poner mi nombre completo, Cristina de la Águila Torres. ¿Quieres importar imágenes y textos? Voy a importar imágenes de alguna página, de Google o no. ¿Sí? Voy a copiar enlaces o no. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera copiar una imagen de profesor. ¿No? Vamos a ver. Entonces, voy a copiar aquí. Vamos a poner imágenes. ¿No? Si es que deseamos importar, si no, seguimos en el siguiente. No hay problema. ¿Sí? Podemos omitir. Esta es la opción que les da, omitir o siguiente. Supongamos que le damos clic omitir. Ya tenemos aquí información mía, ¿sí? O el correo. Podemos añadir una dirección, añadir un teléfono, añadir una cuenta de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Instagram. Un tema que me guste, yo le pondría aquí alternativo. Le damos siguiente y va a ir cargando. Un diseño para mi página. ¿Cómo quiero que se vea el diseño de la página? Un momento, está cargando. Ahí sí pueden ver. ¿Sí? Entonces, podemos escoger nosotros nuestro diseño, mi historia, trayectoria, cómo empiezo. ¿No? Entonces, yo voy a escoger este diseño. O voy a utilizar, o lo omito. ¿Sí? Si ustedes desean cambiar, pueden utilizar otro diseño. Cuéntame, Alicia. ¿Tienes alguna duda? Sí, Cristina. Una consulta. Cuando yo he abierto, es como que tengo un sitio. Parece que durante la maestría, con tantas clases, debemos haber hecho. También crearon un Wix. Ajá. Ya creé un Wix. Puedo editarlo sobre ese, ¿verdad? Claro, puedes editarlo o crear otro. No tengo que crear otro. No, no, no. Si ya está vinculado a mi correo. Ya. Exacto. Gracias. Más bien, le das recordar contraseña. Y si ya está todo bien, ingresas, ingresas. Yo me encontré con eso ya. Ajá. Perfecto. Cristina. Sí. Cristina, discúlpame. Una consulta. Yo ya, igual me sucede lo mismo que la compañera anterior. Yo ya tengo mi cuenta de Wix. Pero he buscado los templates de portafolio. ¿Es correcto? Claro. Estamos ahí en los templates de portafolio. Pero me sale showcase portafolio. O, perdón, en inglés, ¿no? Showcase portafolio. Dale click. OK. OK. Muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. Entonces, seleccionamos una página. Sí, si desean agregar páginas, la miren, dan click. Entonces, omiten, seleccionan una. Esto es bastante interactivo. Ustedes van a mirar y seleccionando. Una preguntita, disculpa, Cristina. Cuéntame, Marta. En portafolio puede ser portafolio, ¿qué portafolio le ponemos? Ah, podría ser portafolio. Depende de qué materia enseñas, Marta, qué curso enseñas. Todo lo que es empresarial. Ah, creo que había uno que decía portafolio de negocios. Seguramente hay uno que dice portafolio de negocios. ¿Y qué es el portafolio de docente también o necesariamente de carrera? También, si vas a hacer un portafolio tuyo de docente, puedes crear tu portafolio también. Ya. Y esto me va a ayudar para ir, ¿qué información ingresando ahí? En el portafolio, en realidad, tú puedes ingresar la información que creas más conveniente. Por ejemplo, si es un portafolio docente, podríamos ingresar algunas de las actividades más significativas que utilizamos en nuestra clase, clases modelos, videos, información que a nosotras nos parezca relevante. Para las clases, para un alumno, el alumno puede ingresar información de las clases, trabajos, trabajos grupales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los portafolios de mis alumnos para que más o menos tengan una idea qué es lo que ellos seleccionan. Sí, pero es muy amplio, Marta. Tú puedes añadir videos, imágenes, PDFs, words, infinidad de contenido. Ya, entonces pongo portafolio de docente. Gracias, Cristina. Gracias. Te ayudo, está muy interesante. No te preocupes, Marta. Gracias. Si desean hacer alguna consulta, me van diciendo. O en el chat, o levantan la mano, o activan su micrófono. Entonces, seleccionamos uno, seleccionamos, o le damos clic a omitir. Podemos agregar una página. ¿Sí? Ustedes ven aquí. Podemos agregar más páginas. Agregar, quiero agregar. ¿Ok? Van viendo, van viendo hasta abajo. ¿Ok? Y le dan clic a editar sitio. Arriba, arriba, decía editar sitio. Y ven, hemos creado un portafolio de cero, ¿no? Si desean cambiar esta imagen, editan. Si desean cambiar el diseño, lo editan también. Si desean moverlo, ¿sí? Mover hacia abajo, lo mueven. Es así como el alumno empieza a crear su e-portafolio. Pueden editarlo. Este e-portafolio ha sido creado con la ayuda de Wix, porque nos ha hecho preguntas. Pero también puede crearse con sus propias ideas. Yo ya tengo una idea de un diseño, entonces yo le agrego mi diseño, yo le agrego las imágenes, algo que ya tengan ellos estructurado. O pueden utilizar lo que Wix nos plantea, ¿sí? Y lo que yo quisiera el día de hoy es que ustedes tengan una idea de cómo se va a utilizar el e-portafolio en las clases y cómo se pueden añadir contenidos, añadir secciones. Quiero añadir una lista, quiero añadir un evento, un proyecto, un CV, una noticia, un archivo. Tienen la opción de añadir, cambiar, administrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es muy, muy, muy sencillo. Cuando ustedes, cuando ustedes terminan, voy a retroceder aquí por si no se vio. Un ratito. A ver. Cuando, ahora el regreso, cuando ustedes terminan, pueden guardarlo, ¿sí? Publicarlo. Y va a salir con su nombre. Ven aquí, con el nombre de su correo que han creado. Por ejemplo, si han creado un correo con el correo institucional de sus, de sus empresas, colegios, universidades, va a salir aquí su correo institucional, ¿no? Y acá le pueden cambiar el nombre. Pueden ponerle, por ejemplo, mi portafolio. ¿No? Ahí podrían poner el curso, el nombre del curso. O podrían poner trabajo, no sé, presentación final. Podrían editarlo, ¿sí? Y finalmente ponen publicar y continuar. ¿Ok? Una vez que yo le doy clic a publicar y continuar, esperamos unos momentos. Y vamos a ver. ¿Ok? Vamos a ver que ya estamos en línea. Ya tenemos un enlace, ¿no? Entonces, vamos a esperar unos momentos. Y se va a publicar. Y ese es el link que van a poder compartir. ¿Sí? Tu sitio está publicado. Voy a mostrarles en el chat. Lo voy a copiar. ¿Pueden ver en el chat? He copiado mi enlace, ¿sí? Entonces, yo ya, este es mi sitio. Este es mi página. Tiene mi nombre. Tiene home. Tiene blog. Tiene educación. Tiene una página en blanco que añadí. ¿Sí? Y tiene las imágenes. Yo puedo acceder a este enlace. Puedo compartirlo. Tiene mi información. ¿No? Mi correo. Y esto es lo que vamos a nosotros como docentes evaluar de nuestros alumnos. Este va a ser, este va a ser el trabajo, ¿no? El e-portafolio. Lo que vamos a evaluar. A ver si todos llegamos hasta aquí con esta primera, eh, primera muestra del, del e-portafolio con Wix. Le damos un, un dedito arriba como Oscar. Y todo está aquí. Cristina, una consulta. El, el, el portafolio, me queda claro que debe estar ya dentro de la planificación que uno hace en el curso, ¿correcto? Y debe ser acompañado de una rúbrica. Pero al ser un cúmulo de producción de los estudiantes, siempre debe ser la evaluación final, obviamente, ya en el, en el cierre, el ciclo, ¿no? Sería más oportuno. O una revisión gradual del mismo. Podría ser una revisión gradual o en dos presentaciones, ¿no? Por ejemplo, va a depender de, de la cantidad de semanas de trabajo. Podrían presentarte al inicio quizás un esquema de qué es lo que ellos quisieran añadir en su e-portafolio, ¿no? Para que ellos empiecen a planificarlo desde el inicio y tener presentaciones presentaciones no calificadas, ¿no? Para que ellos te, te muestren su avance. O, eh, yo en realidad, por ejemplo, tengo dos momentos importantes. En la, en el, antes del parcial, me presentan su avance y al final me presentan ya todo el portafolio. Aún sigue creando este, este va a ser reciente. Y la rúbrica, Cristina, la aplicas al final. Pues ahí ya puedes ver todos los. Claro, al final, al final de, de, del semestre, en mi caso, ya se aplica la rúbrica, lo que, el contenido final. Porque ahí se va a ver también la reflexión, la reflexión del alumno. Si hubo reflexión, si no hubo reflexión. En sí se ve todo el avance, ¿no? Ok, Cristina. La rúbrica que nos mostraste hace unos instantes es, este, ¿sigue un estándar o tú la vas creando según tu criterio? Uno la puede ir editando, ¿no? Puede, en general, lo que necesita tener una rúbrica de un e-portafolio es, básicamente, referirse al contenido, ¿sí? Referirse al uso de la, de la tecnología, en este caso, de, de la página, la creatividad, la organización. Es, eh, cómo está organizado y que tenga una reflexión. Me parece que esos son los puntos claves. Pero si buscas en, en internet, vamos a encontrar muchos más detallados o quizás más simples y que solamente se concentren en contenido y presentación. Eh, se puede adaptar a lo que nosotros como docentes buscamos en, en esta actividad. Claro, ya uno lo va personalizando, ¿correcto? Sí, lo vamos personalizando. Ok, muchas gracias, Cristina. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver ejemplos. Yo quisiera compartir con ustedes diferentes ejemplos de e-portafolios que han realizado mis alumnos en, en mi curso, ¿no? Entonces, voy a ir mostrándoles algunos y comentando. Aquí sí, les pediría que activen sus micrófonos para que comenten conmigo, vean lo que ellos han hecho, ¿sí? Pueden ver aquí. Ok, perfecto. Veo ahí a Juan que está diciéndome que sí, sí se puede ver, ¿sí? Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, en este caso, esta alumna presentó su e-portafolio, hizo una pequeña introducción del mismo. Ella ha escogido los trabajos más relevantes, ¿no? Que la han ayudado en el proceso de aprendizaje durante el curso de inglés TI2, ¿no? Explica cómo está dividido su e-portafolio. Los proyectos están catalogados en tres grandes categorías. Las TEAs, que son las actividades académicas. En este caso, nosotros tenemos actividades de escritura, ¿sí? Actividades individuales y actividades grupales. También incluye información personal sobre ella para que la conozcamos mejor. Y acá nos pone, sigue, sigue bajando para que lo encuentren, lo descubran, ¿sí? Esta alumna, por ejemplo, añadió una foto, ¿sí? Y hizo una breve descripción. Su nombre es Elizabeth, tiene 18 años, está estudiando traducción e interpretación en UPC y espero que tengan un gran día, ¿ok? Acá ponen algunos de mis proyectos y todo se le puede dar clic. Acá los alumnos pueden ver cuántas vistas tiene, le podemos dar, le podemos dar aquí corazones, ¿sí? Otra actividad, explica, ¿no? En esta clase, la profesora nos pidió escoger una de nuestras piezas de arte favoritas y hacer una pequeña descripción de la misma. Entonces, podemos ver la actividad. A ver, si ustedes están viendo, perfecto. Y acá está su actividad, ¿no? Está la obra de arte utilizando una de las aplicaciones, una de las aplicaciones que vimos ayer, que era Jamboard, para los docentes que no se pudieron conectar ayer. Jamboard es una pizarra virtual que nos ayuda a añadir contenido, imágenes, los alumnos pueden hacer presentaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha variedad en esta actividad, ¿no? Entonces, acá explica. Regreso, ¿no? Regreso aquí a My Projects. Y puedo seguir viendo otros trabajos, ¿no? El midterm exam, agrega algún, el writing, ¿no? Al trabajo de escritura, ¿sí? No te preocupes, no te preocupes. Esto va a quedar grabado, espero lo puedas ver luego. Acá explica la actividad grupal, ¿no? Para esta actividad grupal se nos pidió escoger una noticia relevante y que fue analizada en dos periódicos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Cómo dos periódicos analizan o enfocan una noticia, la misma noticia, ¿no? Entonces, esta fue una actividad grupal que hicieron. Entonces, si puedo regresar, voy a ver otro de sus trabajos, ¿no? Karin, dime. Una consulta. En lo anterior que estabas haciendo en la comparación de los periódicos. Sí. El diseño que tiene o la forma en la que tiene colocadas las imágenes, ¿ella misma lo ha hecho? Ella, exactamente, ella misma lo ha hecho en Jamboard. En Jamboard el diseño también es de ella. Ellos pueden editar, ajá, ellos pueden editar la imagen, editar este, añadir la imagen, pueden editar los colores del fondo. Ah, ok. Buen dato, gracias. No te preocupes, Karin. Entonces, regresamos aquí, vemos otros trabajos. Acá hay otra actividad de Jamboard. Ayer les comentaba que yo lo utilizo bastante en mi clase. Es muy, muy, muy útil, muy fácil de utilizar, ¿no? Ejercicios. Aquí, por ejemplo, ellos tenían que escribir sobre un libro que tuvo mucha influencia sobre ellos, ¿no? Una actividad, más ejercicios, etcétera, ¿sí? También podemos dejarles un mensaje. Ella, por ejemplo, mantuvo esta opción de dejarme, dejar mensaje. Recuerdan que estábamos viendo a la hora de editar si dejaban mensajes o no dejaban mensajes. Comentarios, suscribirse, eso lo pueden dejar allí también, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver un e-portafolio de una alumna que ha diseñado su e-portafolio, los colores, las imágenes, todo lo ha decidido ella, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo de descripción. ¿Cómo describen las actividades los alumnos en sus e-portafolios? Entonces, acá, sí, estamos aquí en este segundo ejemplo, TI2 en grande. Ok, entonces acá, TI2, este alumno colocó, soy un estudiante de segundo semestre de inglés. Agregó también música. Se puede agregar música en la página, ¿no? Es una página web que puede agregar música. No era parte de la rúbrica agregar música. Ellos son libres, ¿no? De añadir la información que deseen adicional a los trabajos, actividades que ellos consideran relevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este alumno agregó esta canción para que uno vaya viendo su e-portafolio con música de fondo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, explica un poco, voy a dejar de compartir la música. Acá explica en sí el curso, ¿no? About the course, sobre el curso. El curso de inglés TI2 es un curso que se enfoca en el aprendizaje a través de competencias para poder alcanzar las necesidades de un traductor profesional y hace una descripción, ¿sí? También ella agregó las TAs, las actividades de escritura, actividades que hicimos en clases, grupales, individuales, por unidad, los repasos, y utilizó aquí, hizo un video de presentación. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles este video para que... En los videos, también ellos son libres de utilizar una aplicación o pueden utilizar YouTube, pueden hacer uso de los videos que tienen en los celulares, ¿no? No hay problema. Ellos son libres de crearlo y de añadirlo. A ver, les voy a mostrar un pequeño extracto de esta alumna. Hola, mi nombre es Jordi Amada y Plaguna. Even so, I want to continue improving my English grammar to have a good level to be able to develop easily as a professional. This course has helped me to improve several points of grammar that I didn't know before. In addition, the teacher has helped a lot, giving us a practice sheet after each unit. So, we review everything we have to learn, and that helped me to practice more. My goal is to be a professional interpreter. So, I want to improve my English fluency and learn new interpreting method at the same time. Thank you. Ok, entonces aquí esta alumna comparte lo que ha aprendido, lo que ha aprendido en el curso, qué es lo que ella quisiera mejorar, en qué áreas le gustaría desenvolverse, como intérprete. Y luego nosotros pasamos a las actividades, ¿no? Para ver, nosotros como docentes necesitamos ver las actividades, ¿no? Acá, por ejemplo, ella presenta esta actividad de grupal y hace una pequeña descripción. Realizamos esta actividad en grupo y presentamos nuestros libros favoritos. Y también aprendí, llegué a conocer las preferencias de mis compañeros. ¿Por qué? En esta actividad no solamente ellos decían, me gusta Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio, sino crearon una conversación en Jamboard y tenían que presentarla en clase y cada una tenía que hablar de su libro favorito, ¿sí? Como una conversación real con tu compañero, amigo, cuando estamos en un café, cuando nos vemos, ¿cuál es tu libro favorito? Cuéntame de él o ¿por qué lo recomiendas? Y realizaron esta actividad. Acá, por ejemplo, era describir una tabla utilizando vocabulario para describir tendencias. Esta otra actividad es utilizando Padlet. ¿No? Que es otra de las herramientas digitales que presenté ayer para los que no se pudieron conectar. Aquí les dejo en el chat, Padlet. Es una herramienta muy interactiva. Los alumnos pueden añadir imágenes, videos, links, GIFs. Y acá lo presentan, ¿no? Acá dice, esta actividad fue muy divertida. La profesora nos pidió poner, colocar una frase que nos motiva, ¿no? Entonces, ellas ponían su nombre y una frase. Vamos a ver aquí. Y yearly puso, no más depresión, soy una nueva yo. Soy una nueva yearly en este caso, ¿sí? Martes, estás, te sientes mejor y mejor cada día. ¿Ok? Y aquí en esta actividad los alumnos podían darle like a las publicaciones, a los posts de cada uno. Aquí es otra actividad grupal. La profesora nos pidió a realizar 13 ejemplos de un problema social en el país. Y de nuestra opción, nosotros tuvimos que escoger utilizando niveles de certeza, vocabulario, ¿no? Utilizando vocabulario específico de la elección. Aquí hay otra actividad también de las noticias, ¿sí? Otra actividad de los emprendedores sociales. Y acá hay otra actividad de pintura, ¿no? De arte. En esta actividad, solo les digo rápidamente, la alumna fue la que creó este dibujo, este trabajo. Entonces, cuando nosotros lo vimos, parecía un trabajo de alguien, ¿no? Un artista, porque está muy bonito el diseño. Si pueden verlo aquí, el diseño, los colores, la forma. Y nos sorprendió porque explicó, ¿no? Cómo fue que ella lo creó, cómo creó este trabajo. Y los compañeros empezaron a ponerle comentarios, ¿no? Muy talentosa, me encantó, me encantó tu pintura, ¿no? Entonces, ella también pudo ver cómo la audiencia, en este caso sus compañeros, se sintieron al ver su pintura. Entonces, aquí es otro ejemplo de cómo ellos pueden añadir sus actividades. Vamos a seguir con otro más. Reflexión crítica, utilizando el video. En este iPortafolio, voy a ponerlo desde el inicio para que puedan ver cómo empieza, ¿sí? Este portafolio es de otro alumno. También el diseño, las imágenes, la selecciona él. Le doy clic aquí, lo ha dividido acá. Por ejemplo, lo ha seleccionado a la izquierda, ¿no? Ha colocado a la izquierda sus trabajos. Academic Units, ¿no? Our Academic Units, nuestras unidades. Y acá hace una breve descripción. En nuestras lecciones académicas, en nuestras clases, trabajamos con diferentes actividades de manera individual o grupal. Y aquí esta foto es de él. Él es mi alumno. Entonces, se ha tomado una foto y acá ha colocado estudiando por mi cuenta. Alicia, dime, ¿tienes una consulta, una pregunta? Y, Cristina, qué interesante esto. Dime, yo vi por ahí una foto como que ellos tenían descargado el Padlet. Eso no lo sabía. Perdóname mi ignorancia. Cuando tú pones un Padlet como docente, yo normalmente descargo para ver lo que ellos han hecho y después revisarlo con paciencia, ¿no? ¿Ellos también tienen esa opción? ¿Pueden descargarlo como un PDF, ellos? En este caso ha sido una foto. Ah, ok. Sí, es una captura de pantalla. De pantalla. Exacto. Igual para aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, este, es una captura de pantalla. Ah, ok. Sí, entonces lo sumen como una foto. Igual acá con el Jamboard, ¿no? En el caso del Jamboard, ellos sí lo pueden descargar. El Jamboard sí se puede descargar como PDF. Esa es una ventaja, porque pueden descargar todo el contenido del Jamboard. Claro, en el caso del Padlet, yo lo descargo como PDF, pero yo que soy la propietaria del Padlet. Exacto, sí. En el caso de los alumnos, le pueden tomar capturas de pantalla y lo comparten como una imagen. Ok, me parece súper. Gracias, gracias. No te preocupes. Entonces, seguimos con nuestro alumno Marcelo, ¿no? Que él colocó su imagen aquí. Me pareció muy interesante, muy bonito ver cómo él está estudiando, ¿no? Porque a veces, como no los vemos en esta nueva modalidad, lo vi como si estuviera en mi salón. Entonces, me pareció interesante que él haya decidido hacerlo de esa forma. Entonces, si le doy clic a la unidad, ya puedo ver las actividades, ¿no? Que él ha decidido adicionar a este Padlet, ¿no? Le puedo dar clic a todas. Igual para las actividades académicas, ¿sí? Y aquí nos explica, ¿no? Esta actividad era sobre un problema ambiental. Ellos tenían que escribir otra actividad sobre el desempleo juvenil, etcétera. Vamos a ir aquí al video, que era lo que quería mostrarles. En este video también él nos habla de qué aprendió en el semestre, ¿sí? Entonces, nos explica cuáles fueron sus avances, qué es lo que no sabía, qué aprendió, lo que sé, lo que quisiera saber y lo que aprendí. Lo que muchas veces nos preguntamos como docentes, que los alumnos deben también hacer esta reflexión sobre su propio aprendizaje. Dime, Karin. Una consulta. Ese diseño en el anterior, antes que pasaste, antes del video, donde decía ver más, supongo que es más detalle de lo que se ve de la foto, ¿no? Ajá. Ahí ya, ya. Ese diseño, ahí está, por ejemplo, ViewMod. ¿Acá, en el segundo? Más así. Aquí, sí. Ahí dice, por ejemplo, ViewMod. Ese diseño, a la hora que uno va creando, le permite hacer esa interactividad de poder agregar. Exactamente. Esos botones, ¿no? Estos botones se van añadiendo. Son botones. Entonces, tú vas añadiendo tus, exacto. Tú vas añadiendo tu botón. Como si fuera un link hipervínculo, pero se ve como un botón. Y si le das clic ahí, ¿a qué te lleva? A la actividad. Ah, te lleva a otra página. Claro, me lleva al archivo, a la actividad del alumno, lo que él ha subido. Ah, lo ha adjuntado también. Exacto, lo ha adjuntado. Claro, porque la idea del ePortafolio es que ellos adjuntan a todos sus trabajos. O los trabajos que ellos consideran. No, es, me parece, bueno, hasta ahora es ilimitado. Siempre ellos han podido subir todo lo que ellos han deseado. Porque es como una página web que tiene links, 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 que tiene diferentes hipervínculos y pueden añadir. Por ejemplo, he visto alumnos que en lugar de tener aquí como 4, tienen 10 y les sale ya puntitos subsuspensivos, ¿no? Porque ya no se pueden ver en toda la lista, pero se pueden seguir añadiendo. Ah, ok. Yo te digo porque trabajo con alumnos también en la parte gráfica, pero los chicos sí guardan imágenes en alta calidad. Entonces, como yo veo de que son enlaces tras enlaces, no sé si hay un límite o no de capacidad. Entonces, de poder almacenar, ¿no? Tendría que buscarlo, Karim, para ver si es que hay algún límite. Pero hasta ahora, en ningún caso, no he tenido ningún comentario de alumnos que me digan que no han podido subir algo, que no han podido adjuntar. Siempre, siempre han podido añadir la información que ellos consideraron pertinente. Buen dato, gracias. Ya, no te preocupes. Entonces, tenemos aquí otro y portafolio diferente, ¿no? De este alumno. Él agregó sus imágenes de fondo y se pudo presentar de esta forma. Les voy a mostrar otro enlace de otra alumna que también presentó un video. Este quisiera que lo vean también. Esta es otra forma de video. No, no como YouTube. Lo agregué desde la página. A ver. Aquí. Ya. Les voy a presentar. A ver un rato. Le voy a poner el audio. Acá se pone el audio. Quizás cuando les envíen, lo quieran ver y le dan play. Y acá, a la derecha, no sé si pueden ver el icono de música, ¿sí? Está tachado. Entonces, ustedes van a ver a la alumna hablando. Uy, no escucho. ¿Qué pasó? Es porque aquí tienen que quitarle, ¿no? Tienen que quitarle el check. Lo voy a detener, lo voy a actualizar para que empiece de cero. Ok. Por ejemplo, acá nos menciona que en el semestre ella aprendió diferentes temas y que era diferente al colegio, ¿sí? Voy haciendo la interpretación para que todos estemos en lo mismo, ¿sí? No dice que fue mucho más difícil, pero interesante. Usualmente me aburría en las clases de inglés, pero en este caso no. Acá, por ejemplo, menciona lo que aprendió en sus clases de gramática, de subordinación, por ejemplo, que utilizaba sin saber. Pero que realmente lo aprendió en este semestre. Aprendió el presente perfecto en inglés académico. Que creo que va a ser importante para mi futuro. Espero poder traducir ensayos o artículos. Por eso es importante que yo sepa cómo utilizar estos aspectos gramaticales como una traductora. Sin embargo, no todo lo que aprendí en este curso fue sobre el idioma inglés. Aprendimos cómo entender presentaciones, conferencias de una manera mejor. Y cómo y qué hacer para poder obtener lo mejor. Lo, obtener o aprender todo de ellas. Por ejemplo, leer el material antes de la presentación, de la conferencia. Hacer preguntas al conferencista. Y luego conversar con nuestros compañeros después de la presentación. Finalmente hay un tema que nunca estudié y estuvo en la unidad 3. Fue el tema de lenguaje o vocabulario para describir tendencias. Aprendí muchas cosas nuevas aquí, especialmente vocabulario nuevo que será útil para mí en el futuro. Y eso es todo. Eso es todo. Entonces, me gustó mucho esta presentación porque la alumna habló de diferentes temas. La gramática, lo que aprendió, lo que cree ella que va a servirle en el futuro como traductora. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en sus ojitos, ella ha preparado su presentación. Entonces, lo ha organizado de una manera para poder compartir lo que espera. Ese es otro ejemplo que les he preparado para ustedes. Y acá tengo tres más donde vamos a ver en específico, por ejemplo, cómo la creatividad se ve plasmada en este portafolio. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Acá, por ejemplo, esta alumna ha agregado diferentes imágenes, una imagen de ella. Aquí ha agregado una canción también. Aquí, por ejemplo, podemos ver su presentación. Bienvenidos a mi portafolio de inglés. Acá he escrito una pequeña descripción y una foto de ella. En el... Donde describe aquí, mi nombre es Rafaela, mi curso favorito es inglés y estudio, traducción e interpretación en UPC. He creado este portafolio web donde encontrarán tablas, notas, apuntes, organizadores visuales, actividades, trabajos grupales y otras actividades vistas en clase. Uy, ahí sí pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí, ok. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, ella ha añadido diferentes imágenes, colores. Todo esto es su propio, su propia organización. Acá podemos ver las actividades en clase, sí, lo que ellos han hecho. Por ejemplo, cuando hicimos una actividad utilizando Blackboard, en UPC nosotros trabajamos con Blackboard, no trabajamos con Zoom. Y también hay la opción de escribir en la pantalla, hacer líneas y explicábamos aquí cómo hacer un glosario. ¿No? O, por ejemplo, cuando estábamos analizando un gráfico, cómo se se completar el párrafo, etcétera. ¿No? Actividades que para esta alumna fueron memorables, significativas. Actividades en Jamboard. Actividades en Padlet. Acá, por ejemplo, les pedí que escribieran algo positivo de la cuarentena y ella escribió acá. A pesar de que estamos en cuarentena, podemos ver a nuestros amigos y no podemos ver a nuestros amigos frecuentemente y de igual forma puedo crear momentos divertidos, a distancia, y conocer a gente sorprendente de manera virtual. Esta imagen es de mi amiga virtual, mi mejor amiga Claudia, ¿no? Que conoció durante la cuarentena y que ahora es una de sus amigas más cercanas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo los alumnos comparten información muy específica de ellos, ¿no? Información personal que quizás no lo compartirían de otra forma, en un Word o en un texto, ¿no? No creo que, por ejemplo, si yo les pido una tarea escrita, que me envíen por correo un Word, ella me ponga esta descripción adicional, ¿no? En cambio, en este ePortafolio es libre. Ellos, es como si fuera para ellos un espacio donde pueden compartir mucha más información de la que el profesor o el docente ha solicitado, ¿no? Información que ellos consideran importante. Y acá también ella hizo su video final, ¿sí? ¿Qué te gustaría aprender? Perdón, ¿qué te gustaría mejorar con respecto a tus habilidades en inglés? Y yo utilizo esta otra página que les recomiendo. Si, por ejemplo, quieren subir un video o quieren mandar un video y les es más fácil, esta página videomail.io es muy fácil de utilizar y es un link. Se envía un link y tiene una duración, ¿no? Eso sí, tiene una duración de, me parece, 90 días que se queda y se ve así. Se ve así. Es muy fácil de utilizar. Videomail.io entonces esta alumna me consultó dónde, cómo hago para subir mi video y le compartí este link y lo utilizo muy bien. Aquí está ella hablando de qué puede mejorar y te lo envían a tu correo, ¿no? Por eso sale from to. El siguiente ejemplo que quiero compartir con ustedes es el de autonomía. Acá, por ejemplo, en este ePortafolio que ya hemos visto Home, las actividades, esta alumna añadió una página donde ella daba consejos. ¿Cómo aprender inglés? Puedes aprender con libros. Este, y acá nos pone los libros, ¿no? Harry Potter. Estos son los libros que yo disfruto leer para practicar un nuevo idioma o el idioma que estoy aprendiendo. Entonces, añadió los libros. Acá puso Learn with Music. Aprende a través de la música. Y aquí les comparto, nos comparte sus playlists que utiliza para practicar su listening, ¿sí? Y acá nos pone Click the Image. Entonces, esta alumna, cuando empecé a ver esto, yo dije, esta alumna puede ser una gran profesora porque los profesores nos gusta compartir, ¿no? Compartir lo que sabemos, nos gusta que los alumnos aprendan también. Entonces, ella también quería que sus compañeros aprendan mejor en su inglés y nos daba tips. Y acá también nos pone que aprendí en este ciclo. Y me causó gracia su comentario aquí. Warning. No soy una YouTuber, pero hice lo mejor que pude. Y solamente les voy a ver, les voy a mostrar así rápidamente. Yo creo que es un YouTuber porque si escuchan y ven acá, les voy a mostrar rápidamente. Tiene la música, tiene todo. la introducción, pero bueno, ella me puso esta descripción, que no era una YouTuber. Pero quiero que vean aquí cómo esta alumna decidió crear esta otra página, no la página de las teas de los trabajos, pero una página adicional para poder mejorar. Sí, tampoco estaba en la rúbrica, pero ella lo decidió hacer de esa forma. Acá, por ejemplo, creo que me comentaron antes, ella seleccionó un icono de more, quizás no quiere poner tantos links, entonces le pone more para otros, en este caso, más información que ella quiere. En este caso, esta parte es de more, más, no tiene un tema en específico. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en los worksheets, las actividades lo puso de esta forma, las actividades del Jamboard, las actividades que trabajamos nosotros. Y finalmente, les voy a mostrar el otro tema que puse aquí, motivación. En este, este y portafolio, fue una alumna que me comentó aparte, ¿no? Después de que hizo su e-portafolio, que ella diseñó el dibujo, todo, ella lo buscó, lo diseñó para su e-portafolio, ¿no? También agregó música de fondo para que yo lo fuera escuchando. No sé si pueden escuchar que era su cantante favorito, su canción favorita. Y esto es lo que yo quiero mostrarles, porque, un momento, ¿no? Era de BTS, ¿no? Ustedes saben que los jóvenes aman a BTS y seleccionó esta canción. Pero quiero mostrarles aquí. Hemos visto diferentes portafolios donde los alumnos ponen Soy la alumna Cristina del Águila, el curso inglés TI2 y este, son las actividades. Pero si se dan cuenta, aquí, ella hizo una descripción de ella misma y lo hizo tan íntimo, tan personal, que me llamó bastante la atención, porque pone, ¿no? Detrás de lo exterior, lo que ella es por dentro, ¿sí? Entonces, cuando yo leí su e-portafolio, le di su mensaje, ¿no? aparte, adicionalmente, le hice un mensaje específico de lo genuino que me pareció el trabajo que ella hizo aquí y cómo ella se expresó, cómo ella nos mostró su interior, ¿no? Entonces, ella me respondió, luego me mandó un correo diciéndome que se había conmovido mucho con mis palabras y que lo había hecho con todo su corazón y que estaba muy contenta, ¿no? de haber realizado este trabajo, ¿no? Entonces, aquí presenta también los trabajos, las unidades, aquí, creo que una de nosotras nos comentaba, si pongo muchos links, acá se podrá ver, ¿no? Ven aquí, los links, todos los links a la derecha para que nosotros les demos clic a todas las actividades. Entonces, hemos visto diferentes ejemplos de e-portafolio, diferentes maneras de cómo los alumnos lo pueden hacer. Así que ahora, quiero ver si nos podemos dar unos minutos para nosotros mismos crear un esquema, un esquema de un e-portafolio para nuestros alumnos. ¿Cómo quisiéramos que nuestros alumnos trabajen su e-portafolio? En el caso de arquitectura, que añadan, no sé, los diseños, las maquetas, las imágenes, el proceso, un video a ellos haciendo, ¿qué ideas les viene a la cabeza en estos momentos para trabajar sus e-portafolios en sus clases? Eso es lo que a mí me gustaría que podamos hacer. Somos 19, entonces creo que podemos trabajar en grupos y uno de ustedes va a compartir su pantalla, ¿ok? Para poder todos a la vez dar ideas, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer los grupos, voy a hacer, vamos a hacer cinco grupos, ¿sí? Cinco grupos, solamente quiero que me confirmen si tienen el Wix, ok, habilitado. Por ejemplo, el grupo 1, donde está Alfredo, Ana, Isabel y María Angélica, ¿tienen el Wix? ¿Se crearon su página de Wix? ¿Me pueden poner en el chat? Sí, para saber si no añado a otro docente que ya la tenga, ¿no? En el grupo Alicia, Carmen, Johnny, Marta, ¿ya tienen el Wix? Sí, aún no, Alfredo no lo tiene todavía, entonces voy a añadir, pero ahora lo hago, voy a añadir entonces, yo sé que Mónica lo tiene, entonces voy a añadir a Mónica, ok, Alicia, Carmen, Johnny, Marta, en su grupo, uno de ustedes ha creado su Wix, Alicia, Carmen, Johnny, Marta. Cristina, yo estoy, yo estoy conectada por el celular y me es complicado abrir otra ventana. Sí, no te preocupes, vamos a ver quién lo tiene aquí, Annie, Jorge, José, Silvana, Silvana me comenta que no todavía, Juan, ¿tú ya lo tienes? Sí, entonces Juan, te voy a poner en el grupo 2, perfecto, gracias Juan. En el grupo 3, Annie, Jorge, José, uno de ustedes, lo tiene habilitado, Karin, Ana, Oscar, yo ya lo tengo habilitado, Alfredo, perfecto, Alfredo, ¿dónde estamos? Alfredo, vamos a mover a Alfredo aquí, a este grupo 4, perfecto, Alfredo, entonces te mando a este grupo 3, entonces vamos a hacer tres grupos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, ok, entonces uno de ustedes les pediría por ejemplo a Mónica, cuéntame Mónica, Chris, tenemos que empezar uno desde cero o sobre el que ya tenemos lo vamos editando, pueden empezar uno de cero o editar, la idea es que compartan en sus grupos cómo por ejemplo podrían plantear su e-portafolio, ¿sí? eso quiero que sea el objetivo, que comenten, ¿no? en mi curso de inglés yo les pediría que hagan estas actividades o les diría que lo diseñen de esta forma o que añadan un video, que añadan un link, que cómo por ejemplo lo trabajarían para sus cursos, entonces tenemos a tres grupos, en el grupo 1 está Mónica, entonces le pediría a Mónica que comparta su pantalla para que todos los demás veamos, en el grupo 2 está, me parece que está Juan, ¿sí? y en el grupo 3 está Oscar, me parece, Alfredo, en el grupo 3 está Alfredo, entonces Juan, Alfredo y Mónica van a ser mis ayudantes el día de hoy para presentar en sus grupos, ¿sí? la idea es que todos podamos dar ideas, que sea un diálogo en el grupo, voy a ir pasando por cada uno y les voy a dar, ¿les parece bien 10 minutos para que compartan en sus grupos? ¿sí? entonces vamos a empezar. Analizando ustedes, pueden analizar ustedes el grupo de alumnos que tienen, también quizás trabajarlo en grupos, no necesariamente individual, lo pueden hacer, puede ser un trabajo grupal, que sea un trabajo colaborativo, en pares, si tenemos 20 alumnos y quizás tienen una carga de cursos fuerte, puede ser en grupo, ¿sí? pero traten de incorporarlo de alguna manera para que vean el trabajo de sus alumnos y van a ver cómo ellos se esmeran bastante por este trabajo en especial, ¿no? entonces, muchas gracias, quisiera dejarles una actividad final de cierre, utilizando una de las herramientas que a mí me gusta bastante, que es Padlet, así que se las comparto por el chat, esta es la actividad para que se conecten por el chat, pueden ingresar desde sus celulares, pueden ingresar desde el corre, desde el link, nada más, les he puesto aquí un tutorial de Wix, ¿ok? dos artículos interesantes sobre el portafolio educativo que podrían leer para que vean los resultados, ¿no? de profesores que han utilizado el portafolio en sus clases, ¿ok? y voy a agregar uno más que me pidieron sobre el portafolio en Blackboard, entonces les voy a agregar otro, ¿cómo se utiliza Padlet? básicamente le añades el más y acá vamos a ponerle un título, yo siempre les pido a mis alumnos que pongan su nombre en el título porque no necesariamente va a aparecer su nombre y les pongo aquí un link, ¿no? de YouTube, en este caso voy a poner el link del portafolio en Blackboard, ¿no lo has visto Cristina? ¿no conoces el portafolio en Blackboard? sí, 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 sino que me comentó sí, sí, lo he, tuve un taller y yo generalmente uso Wix para mis portafolios pero hubo un docente que me comentó que quería ver un poquito más sobre este y portafolio en Blackboard que es una opción muy válida también que podemos utilizar, ¿no? y acá a ver, uy, creo que este link a ver un ratito creo que el portafolio sí, porque ya hay varias experiencias pero sí, este, tendrías tendrías que verlo y si algún grupo de docentes está interesado en tu línea me avisas ah, perfecto, sí, creo que Oscar fue el que nos hizo la consulta en el grupo sería bueno quizás tener un taller, ¿no? del portafolio en Blackboard para para retomarlo, ¿no? y que sea otra opción válida también. sí, ahí justo nos acompaña siempre la persona especialista de Blackboard igual te permite crear plantillas y se puede usar pues de diferentes formas, ¿no? sí, así que cuando quieran ahí coordinamos perfecto, muchas gracias perdón Silvana ¿es Silvana mayúscula? ¿así como está? sí, Silvana punto Valar eso no puede ser mayúscula o minúscula ah, ok me escriben y este y ahí y ahí coordinamos Mónica pero Mónica tú me conoces muy bien gracias nos vemos justo acá estoy viendo me ha abierto mi pantalla gracias gracias acá les he agregado lo que quisiera que hicieran en este Padlet es escribir rápidamente qué aprendí hoy y cómo pienso incorporar y portafolio en mis cursos algo rapidito a ver si podemos ver algunos comentarios o si desean utilizar su micrófono perfecto también me gusta mucho escucharlos entonces pueden utilizar su micrófono pueden escribir aquí en el Padlet sus comentarios consultas Ana sí Cristina tenía una una duda este yo creé mi cuenta de Luix con mi correo institucional ya entonces en la parte superior sale la página web del colegio el diseño del colegio eso o sea algún inconveniente o qué porque no me gustaría que crea alguna confusión claro entonces sería te recomendaría Ana que te crees el Wix con tu cuenta personal sí con tu correo personal no porque sí va a aparecer en el enlace así como les compartí mi enlace de Wix el que hicimos si puedes ver aquí se comparte como Cristina punto Cristina del Aguila punto T porque ese es mi correo Cristina del Aguila punto T entonces se comparte de esta forma ok si tú colocas tu correo institucional va a aparecer el correo ahí no claro sale la dirección va a aparecer claro se va a aparecer ahí el nombre del colegio entonces si es tuyo mejor sería te recomendaría que lo creas con una con una cuenta propia y también yo creo que ayuda mucho porque como es una cuenta propia si por ejemplo te olvidas la contraseña siempre va a llegar a tu correo personal no no necesariamente a tu correo institucional entonces sería una buena opción ok eso no se puede modificar no la primera parte no lo único que se puede modificar es lo último que dice mi portafolio o sea lo puedes poner ahí mi trabajo mi curso mi carpeta porque yo sé que a mí he logrado cambiar el título pero lo que está sobre el título sigue saliendo el nombre del colegio claro ahí sí sería mejor que tú lo crees como como un correo tuyo mi cuenta personal ok perfecto gracias Ana ok Mónica me encantó ver la creatividad de los alumnos y cómo pusieron el uso del idioma inglés y la tecnología excelente sí gracias Mónica es un trabajo que ellos han hecho durante todo el ciclo y este se ve que que se esforzaron bastante ah una wix ya lo había escuchado perfecto Silvana qué bueno cómo aplicarlo pero eso es lo que me gustaría que lo apliquen todos de una manera no para autoevaluación de mis cursos de dibujo introducción al boceto y bocetos es lo más importante hay mucho más sí siempre hay bastante por por explorar muchas gracias hay plantillas ok puede ser una opción creo que estábamos comentándolo en un grupo que puede ser una opción adicional no algo que tenga ya un peso fijo en el curso pero puede ser algo extra para que los alumnos quizás lo tomen no como una tarea si no les dan la opción chicos ustedes tienen que presentarnos este portafolio de esta forma estructurada porque es parte del curso pero también les voy a dar esta opción de que ustedes mismos creen su y portafolio en esta página ustedes son libres sean libres de crearlo reflexionar auto auto evaluarse dar tips consejos etcétera sería una bonita opción también Carmen cuéntame Cristina no muy muy interesante y sobre todo lo que nos has comentado lo comentas desde tu experiencia creo que obviamente todos podemos googlear todos podemos ir aprendiendo pero creo que lo que hoy nos has compartido además del conocimiento per se es tu experiencia y los ejemplos tan interesantes de tus estudiantes creo que eso ha hecho más ha enriquecido mucho el encuentro del día de hoy muchas gracias muchas gracias Carmen me ha gustado mucho estar aquí con ustedes y compartir el trabajo de mis alumnos que como han visto yo amo lo que hacen porque me demuestran que les gusta que quieren aprender que que quieren ellos mostrar su trabajo y lo que han progresado no muchas gracias gracias a todos los dejo aquí muchas gracias Cristina si muchas gracias Cristina por este taller por lo que has compartido y ahora antes de terminar por favor voy a pasarles la encuesta les pido por favor la llenen para también considerar sus horas de capacitación